Bienvenidos, y arriba el aplauso rancho, vamos, bien arriba, bienvenidos, bienvenidos Que linda la gente de Rancho, carajo, ¿cómo están? Va fuerte, que se escuche, ¿cómo están, cómo están? Ay, qué lindo, dice Hace tiempo he buscando por ahí una chacarera Hay en los montes, y hay en mis vagos, campo afuera Campo de la juzita, monte adentro y dolor Hay de encontrar, y ya su pata de percalza Y la doña domina la chacarera Ah, pa' tu cobi, un talal, la vi, por ser montaraza Y un poquizón, este leña manzala, aromaba, aromaba Aromaba, un dolor, rogando de tala que suco botar Y un poquizón, el invierno pasado para su portar Y en la tierquita suelta el barrer, entre las albargatas Sobre los montes subió la luna, palombrala Con tu humor, lo vengo en el aire por madera Poquita y tala, flejo de luna, en la chacarera Vamos con eso A ver qué pasa con esta gente de rancho Vamos, vamos, vamos La gente de este lado, ¿cómo están? A ver qué pasa, la gente acá, ¿cómo están? Ah, mierda, van, 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 mejor, ¿eh? Esta gente, ¿cómo están? Bueno, me gusta Y toda esa gente, ¿cómo están? Vamos, hermano, es que... Vamos a pedir también a gente del fondo Allá en el fondo hay muchísima gente Así que, vamos la gente del fondo, agabulla Dice Con su bata de puro percal Va Doña Dominga Todas las flores que hay en el monte Se le envidian, se le envidian Porque no hay un color más hermoso que el de su percal Ni moza que sepa regalar El don aire que tiene su buen zarandear Y la niña quisiera bailar Es como lo hace ella Las tres al viento y una manito en la cadera De su caber, su pader, de su paiget Al parecer, parecido de un salsa y en ese teñé Saben, los changos del monte y cuantito la ven Si a los setenta la baila así Lo que ha sido el antes Una corzuela lujosa de agil Tegeno más Con un monstruo del teñor Papa de la hojita y talaflejo de luna La chacarera, ¡sí! 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 La chacarera, 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 ¡sí!